¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita con el aire lo que voy a hacer es buscarlas abajo con el drop A ver si las podemos encontrar Sé que hay caída Entonces eso es lo que vamos a estar buscando Caídas con piedra Y veas si por ahí tenemos alguna captura Órale ya salió la primera Bueno pues esta es la segunda lovina de la misma talla Vamos a ver cuántas podemos sacar Obviamente vamos a ocupar más grandes Ya hay lovinas de 2 kilos Y ya apenas va empezando el torneo Y ya tenemos lovinas grandes registradas Entonces ¡Igual compadre! ¡Suerte! Vamos a ver si podemos mejorar Está la pesca muy activa Un chavarras haciendo filas para registrar Lástima que no vale Regalando lovinas o qué ¡Hombre! Líga Líga Ponto, punto, punto, punto…" Punto, 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 134 ¡¿134? Punto, 134 ¡134! ¡134 ma紫包 en pelón! ¡Qué felicito! ¿Crees que no lo junté? Me asustó la cosilla Minigolol ¿Se cree? Pues ojalá lo traigan a ver si pega Bueno pues aquí vamos a ir Minigolol Bueno a ver que pasa ¿Competidor? 2, 6, 8 Ahí le va campeón cerca Gracias Vengo con la de 4 kilos Pues bueno aquí ya salió esta Ya más decente Con un swim bed Que le pusimos ahí de 2 pulgadas De Batier obviamente Vamos a ver que tal Nos va en la báscula ¿Nombre? Arón Agüero Arón Agüero ¿Aaron? Agüero Este es tu comprobante Sí para cualquier duda que tengas más sobre la tienda Dele suerte 0.750 ¿Cuándo es? Pues depende de la tienda ¿Quiere uno? No, no ¿Son de drog? No, el swim bed es de Batier Lo hacen aquí en Allende Si, si jalan Y es que como es floating La hace un poquito más Sí, lo mantiene el plomo abajo Y el semelo está ahí flotando O sea, hasta se mueve solo Prácticamente No, no, no No, no, no No está grabando No está grabando Bien, bien, está grabando Sí, está grabando Ah, ok Bueno, pues acaba de salir esta golona Aquí en el torneo del Bass Challenge Aquí está Swim bed de 2.7 pulgadas El Wattier Face Chingona No, está vastísimo Chingona Me perdieron los 3 kilos y medio 4 No, hombre, no Están los 2 y medio Más o menos Tenemos báscula en los ojos Pero, no Qué bicho para el torneo No está con madre Tranquilo, tranquilo Ya lo hiciste Lo más difícil Ya lo hiciste Hermano Felicidades Gracias, gracias Sí, sí Se ve increíble Se ve increíble Se ve increíble Se ve increíble Ahí trae una muy buena, señor Eso No No ¡ goal thing for! ¡Suscríbete al canal! Entonces, no No сумet yat Un Quim Desc 거룩 Está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues aquí vamos otra lovinita por registro, está chiquilla pero puede servir de cambio para algunos gramos, vamos a ver que tal nos va. Bueno pues no va a haber minigolón, traía ahí una lovinita de 120 gramos. Pensé que podía ser minigolón y no la quería cambiar, pues resulta que no va a haber minigolón, entonces ya esta lovinita que metimos fue de 320 gramos, subimos ahí unos 200 y tantito de gramos más. Creo que andamos cerca de los 4 kilos de cuota y pues no pagué el golón, entonces creo que de hecho la que saqué fue la golona de la mañana. Y pues bueno, no vamos a acceder a ese premio, esperemos quedarnos en los primeros 3 lugares, a ver cuéntanos va, ya se va a acabar el torneo. Vamos a buscar una lovinita más y bueno ahorita nos vemos en la premiación. Ya viene la calentona, ya viene la calentona, ya ya, ya me tuvieron. Vamos a buscar una lovinita más y bueno ahorita nos va a acabar el torneo. Y ahora por lo menos con qué llegó a este lugar número 5 es para mi amigo Carlos López Flores de Auto Carlos Luis Chintín. 3.020 compadre, díganos con qué pescó. Muchas felicidades, él es el lugar número 5, lugar número 5. Muchas felicidades, muchas felicidades. En tercer lugar señores, se prepara por favor, agarre vuelo. No están ustedes para saberlo, pero se los quiero comentar. Mi amigo Germán Santiago ha andado bien malito de la espalda y aún así el cabezón se vino a pescar, bien malo. Y así con su dolor y todo de CPX, Germán Santiago Zúñiga trajo 3 kilos, 656 en la báscula y se lleva en tercer lugar. Eso es punto honor y eso son ganas de pescar, señores. Increíble, felicidades por el gran esfuerzo, Germán. Bien ganado, bien ganado. Y mañana pues en pastillarse, pues qué hacemos. Tercer lugar, Germán Santiago, fuerte el aplauso. Segundo lugar, Montemorelos Vaz, 3 kilos, 751. Fernando Noel Rodríguez, segundo lugar. Montemorelos, Germán, no te retires, Germán. No te retires, por favor. Fernando, aquí te quedas cerquita para que subas un poquito nuevamente al podio. Y en primer lugar, señores, el campeón absoluto, la persona que mejor pescó este domingo. Es de Az Pesca, 3 kilos, 928. Y su nombre es José Roberto Martínez Silva, el campeón absoluto de esta etapa. Muchísimas felicidades. Az Pesca, José Roberto Martínez, campeón absoluto de la etapa número 1 del serial de pesca deportiva Vaz Challenge 2024. Muchas felicidades, compañero, quédate ahí. Vamos a llamar. ¿Me repites, por favor, la cantidad? Un momentito, compañero, nos esperas aquí en un avito, por favor, Chuy. Porque el golote después de las 10. El golote después de las 10. Se lo lleva Daniel Curillo Rodríguez, de Pichipaz. Y son 2,870. Hasta el final, son todos los mejores. ¿Qué es? Qué gusto, qué alegría. Muchísimas felicidades. Casi 15,000 bolas. En tercer lugar y los bolones nos ponemos a los lados. Si son tan amables. Foto del recuerdo, esta foto va a aparecer en las principales páginas de las revistas de deportes de circulación nacional e internacional. Eso. Ahora sí, fuerte el aplauso, señores. Fuerte el aplauso para ellos. Ellos son los campeones. Ellos son los campeones. Y ahora sí, en Calabacitas, nos avisa Arturo. ¿A dónde le faltaba un golón? ¿Pues dónde andas, compañero? Ya sabemos a quién vamos a seguir, eh. Bien ganado. Bien pegado, bien ganado, señores. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Fuerte el aplauso, Rosa. Super merecido. Gracias.